Oh, hola, Ragata. Hola, Popni. ¿Puedo preguntarte cómo te ha tratado Jax? Bueno, a veces es muy dulce conmigo. Jax, ¿tú fumas? Pero a veces también es un idiota. Jax, ¿estás bien? Esto está muy alto. Jax, bájame. Pero no estoy muy segura. ¿Por qué no puedes ser honesto con tus sentimientos, Jax?